...maravilloso el poder estar en este lugar, bendito sea el nombre del Señor por primera vez y bendiga a nuestro hermano Gérard, bendito sea el nombre del Señor, su esposa y familia y que ahorita es nuestro pastor, alabado sea el nombre del Señor gloria sea Dios para siempre, verdad y bueno Andrés, mi pastor, bendito sea nuestro hermano, es nuestro pastor gloria sea el nombre de Jesucristo, así que verdad, bendiciones en el nombre del Señor le doy gracias a Dios por este privilegio, el cual el Señor me concede de que en verdad pueda leer la palabra del Señor con ustedes, bendito sea el nombre del Señor y gracias a mi hermano, verdad y a nuestros hermanos del ministerio que verdad me ceden este tiempo de que podamos leer la palabra del Señor juntos mi nombre es José Adrián Gutiérrez Granados, bendito sea el nombre del Señor verdad, estamos aquí por la gracia y por la misericordia del Señor busque en su biblia, el libro de Apocalipsis gloria sea Dios bendito sea el nombre del Señor el libro de Apocalipsis en su capítulo 2 alabado sea el nombre de Jesucristo bendito sea Dios anoche lo gozamos y el gozo de nosotros es permanente alabado sea el nombre del Señor porque el gozo que tengo yo y que tiene ustedes en el mundo no lo podemos encontrar pero cuando venimos a Cristo Él nos dio gozo Él nos dio paz Él nos dio felicidad bendito sea el nombre del Señor Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 al 7 leemos la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la bendición de su Santo Espíritu y a su letra dice de la siguiente manera escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado altamente por las amores de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de donde has caído y arrepéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido pero tienes esto y aborrece las obras de los Nicolaita las cuales yo también aborrezco el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que me encierre le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios amén bendito sea el nombre del Señor el mensaje a Efeso vamos a meditar sobre el tema vuelve a tu primer amor alabado sea el nombre del Señor parece que se le fue el gozo bendito sea el nombre del Señor esperamos de que mantenga siempre el alabanza y la adoración al Señor la reverencia a la palabra del Señor bendito sea el nombre del Señor según que se conoce alabado sea el nombre del Señor esta ciudad gloria sea el nombre del Señor fue fundada por unos griegos llamados los genianos bendito sea el nombre del Señor y que antes no pertenecía a lo que conocemos como el Asia Menor bendito sea el nombre del Señor sino que pertenecía a los griegos alabado sea el nombre del Jesucristo pero después que los romanos tomaron el mando gloria sea el nombre del Señor y ya Efeso pasó a ser del Asia Menor por eso es conocido alabado sea el nombre del Señor como el mensaje a las siete iglesias del Asia Menor alabado sea el nombre por el oso de Jesucristo la palabra del Señor gloria sea el nombre del Señor la palabra apocalipsis es una palabra de origen griego que significa revelar o descubrir lo que está oculto alabado sea el nombre del Señor por eso también es conocido como el libro de la revelación alabado sea el nombre del Jesucristo de manera que este último libro de la Biblia contiene muchos misterios alabado sea el nombre del Señor cosas que han pasado cosas que están pasando y las que todavía no han pasado es que no estás aquí alabado sea el nombre del Señor y cosas que están aconteciendo aquí están escritas y por la palabra nosotros estamos entendiendo de que esta palabra se viene cumpliendo al pie de la letra y que no es palabra de hombre sino que ha sido palabra de Dios bendito sea el nombre de la señora por lo tanto su palabra tiene su cumplimiento quiera el diablo o lo quiera quiera los demonios o lo quiera quiera el hombre o lo quiera esta palabra se tiene que cumplir porque esta palabra es de Dios por la boca la pasamos porque va a ser la gloria grande en los cielos bendita hacia la gloria de Dios alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo bendito sea el nombre del Señor hermanos bendito sea el nombre del Señor este libro es escrito por el apóstol Juan gloria sea el nombre del Señor siendo ya un anciano gloria sea el nombre del Señor verdad pero hermanos siempre Dios tiene sus propósitos en todo bendito sea el nombre del Señor el apóstol cual él andaba platicando las palabras del evangelio de Jesucristo así como su maestro le había enseñado bendito sea el nombre del Señor y de manera de que verdad a aquella gente aquellos religiosos alabado sea el nombre del Señor aquellas autoridades que no comenzó a gustarles mucho como siempre no les ha solido gustar alabado sea el nombre del Señor porque siempre el hombre cuando se enfrenta con la verdad de Dios comienza a rechinar los dientes alabado sea el hombre de Jesucristo cuando Dios comienza a atacarle el pecado en su cara alabado sea el nombre del Señor no les comienza a gustar bendito sea el nombre del Señor pero es que a Dios no le ha ganado el pecado alabado sea el nombre del Señor y gloria sea Dios a Dios le ha ganado a los santos ha ganado a los pudos ha ganado a los perfectos ha ganado a los pactos bendito sea Dios para siempre bendito sea el nombre del Señor, de manera que el apóstol Juan fue desterrado a la Virgen, la llamada Pacos, por orden del emperador romano llamado Domiciano, bendito sea el nombre del Señor, el propósito de él o del diablo de él, era que el evangelio se detuviera, que el mensaje ya no siguiera corriendo más, gloria sea el nombre del Señor, bendito sea Dios para siempre, pero esta palabra no se puede detener, Pablo dijo a los del nombre del Señor, verdad que él estaba preso, pero la palabra no está presa, bendito sea el nombre del Señor, el que se tiene que seguir predicando, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, de Jesucristo, y Juan estaba allá, aquella gente, aquel emperador sabía que en esa isla no había una posibilidad de vida, bendito sea el nombre del Señor, comúnmente nosotros conocemos de que esa isla es un hogar rocoso, a donde no existe ni un tan solo árbol para poder sombrear, bendito sea el nombre del Señor, así que hermanos, amándose, el plan del diablo era que Juan muriera ahí, bendito sea el nombre del Señor, pero papá tenía otros planes, gloria sea el nombre del Señor, y es que los planes y los propósitos de Dios son los que van a poder deparatar el diablo, bendito sea el nombre del Señor, a la mano sea Dios para siempre, el plan del diablo era que nosotros fuéramos al invierno, pero para eso apareció el ritmo del nombre del diablo, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios, alemán, alabado sea el nombre de Jesucristo, amén, y hermanos, Juan dice, estaba yo en el Espíritu, el día del Señor, cuando hay una voz, dice Juan, detrás de mi con la trompeta, bendito sea el nombre del Señor, y me volteé para ver el nombre del Señor, la voz que habla conmigo, bendito sea el nombre de la señora, y dice, igual en 2007, candelar de oro, a la mano sea el nombre de la señora, y en medio de los 7, candelar de oro, se paseaba uno, a la mano sea el nombre de la señora, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y yo soy el alfa y la omega, y yo soy el principio, yo soy el filagro, bendito sea Dios, gloria adoramos, adoramos señor, en esta forma, Jesucristo se le apareció a Juan, no como él estaba o estuvo acostumbrado antes a verlo, adoramos el nombre del señor, el cuerpo humano, bendito sea Dios, ahora se le apareció glorioso, glorificado, adoramos el nombre del señor, bendito sea el nombre del señor, a lo mejor Juan estaba triste, a lo mejor él estaba desesperado, porque esta carne a la verdad es débil, bendito sea el nombre del señor, y por nada de los santos le estamos abrigidos, nos estamos quejando, a lo mejor sea el nombre del señor, pero Dios es grande y salió a Dios, bendito sea el nombre poderoso del señor, en otras palabras de Jesucristo llegó a consolarle, alabado sea el nombre del señor, verdad, y algunos se preguntan, pero ¿cómo es que si en ese lugar no había una posibilidad de vivir? ¿cómo este hombre puedo vivir? alabado sea el nombre del señor, yo solo puedo decir algo y dar una respuesta, gloria sea el nombre del señor, que así como Dios que estuvo con su pueblo de Israel, gloria sea el nombre del señor, que de día dice que le cubría una columna de nubes, que le cubría una columna de fuego, así estuvo Dios con su hijo ahí, alabado sea el nombre del señor, allí estuvo Dios con su siervo Juan, bendito sea el nombre del señor, y él se le apareció, alabado sea el nombre del señor, 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 alabado sea el pero lo importante es que él comenzó a escribir, bendito sea el nombre del Señor, escribe las cosas que ha visto, bendito sea el nombre del Señor, las cosas que fue le estaba viendo, era la gloria misma, la presencia del Señor, que estaba ahí con él, bendito sea el nombre del Señor, las cosas que son, era el estado de la iglesia, el cual representaba las siete iglesias de la Cemenobra, que habitaba en ese tiempo, alabado sea el nombre del Señor, las cosas que han de hacer después de ésta, bendito sea el nombre del Señor, era lo que vendría después, bendito sea el nombre del Jesucristo, alabado sea el nombre poderoso del Señor, y hermanos, gloria sea el nombre del Señor, el primer mensaje que le dan Dios, al apóstol Juan, es el mensaje a Éfeso, gloria sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, le dice, escribe al ángel, de la iglesia en Éfeso, oiga, como llama Dios, al que tiene, en una congregación, el ángel, de la iglesia, alabado sea el nombre del Señor, como llama usted a su pastor, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios, bendito sea Dios para siempre, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, como eso fue a escribir, al ángel de la iglesia en Éfeso, ¿sabe por qué Dios le estaba diciendo, para que escribiera, es porque nosotros somos olvidados, ¿verdad? Él podía comenzar a revelar todo, pero afuera se le podía olvidar, entonces tenía que escribir, alabado sea el nombre del Señor, y comenzó a escribir, bendito sea el nombre del Señor, y le dice, el que tiene, las siete estrellas, en su diéctana, dice esto, santo, alabado sea el nombre del Señor, sí, amén, gloria sea Dios para siempre, espero de que usted entienda, alabado sea el nombre del Señor, yo nos ayudo hermano, Dios está en manos verdad, enviando este mensaje, a la iglesia en Éfeso, ahora, el mensaje es para la iglesia, en Washington, alabado sea el nombre del Señor, gloria sea el nombre poderoso, en la casa de Cristo, hermanos que estamos aquí, bienaventurados, los que no vinieron, Dios tengo mi territorio, alabado sea el nombre del Señor, gloria sea Dios, verdad, porque no es lo mismo, la verdad, que alguien lo vaya contando hermano, gloria sea el hermoso, todo el pueblo, como está ahí presente, con la presencia del Señor, gloria sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor, hermanos, en esta ciudad, bendito sea el nombre del Señor, había, hermanos, amados, algo, gloria sea el nombre del Señor, de que, hermanos, después que, el imperio romano, tomó posesión, este lugar, comenzó a florecer, comenzó a crecer, económicamente, alabado sea el nombre del Señor, y según se conoce, hermanos, verdad, comenzó, a llegar a ser, una de las siete, maravillas, mejores, del mundo antiguo, gloria sea el nombre del Señor, una de las ciudades, más hermosas, bendito sea el nombre del Señor, y, hermanos, alabado sea el nombre del Señor, Jesucristo, ahí, en esta, hermanos, ciudad de Éfeso, los Éfesos, tenía con su Dios, alabado sea el nombre del Señor, o sea, para los éfesos, su Dios no era Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor, gloria sea el nombre del Señor, ellos tenían ahí, una su Diosa, bendito sea el nombre del Señor, que esta Diosa, se llamaba Diana, según lo describe, en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 23 al 35, bendito sea el nombre del Señor, ellos, le vendían una enanje, a esta Diosa, le habían, hermanos, construido un templo, extraordinariamente, inmenso, medía, una, total de, 133 metros de largo, por 74 de ancho, estaba, hermanos, sostenido, o estaba, no le sé, el nombre del Señor, sentado, sobre 127 columnas, de barro, o sea, era algo lujoso, bendito sea el nombre del Señor, pero, hermanos, qué tristeza, porque, aunque aquel lugar, fuera inmenso, aunque aquel lugar, fuera los pozos, aunque aquel lugar, hermanos, tuviera, cuanta, de corazón, de oro, y cuanta cosa, pero Dios, no está para ir, bendito sea el nombre del Señor, porque Dios, no habita en templos, los pozos, Dios, habita en corazones, con gritos, y unidad, bendito sea el nombre del Señor, amén, alabado sea el nombre de Jesucristo, y, hermanos, pero, con toda, esta, gran idolatería, hermanos, que se vivía, en esta ciudad, había un remanente, había una iglesia, hermanos, cristiana, ahí, bendito sea el nombre del Señor, que se conoce, como la iglesia, en Éfeso, gloria sea el nombre del Señor, y, hermanos, esta iglesia, tuvo buenos, enseñadores, comenzando, por el fundador de ellos, que fue el apóstol Pablo, bendito sea el nombre del Señor, después de Pablo, vino Apolo, gloria sea Dios, después de Apolo, vino Timoteo, después del Timoteo, llegó el apóstol Juan, alabado sea el nombre del Señor, o sea, tuvo buenos, enseñadores, que enseñaban, el evangelio de Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor, gloria sea Dios, para siempre, verdad que no predicaba, ningún evangelio acomodado, que no predicaba, ningún evangelio, al gusto de la gente, como se está predicando, ahora en día, bendito sea el nombre del Señor, la gente que quiere estar, acomodada no más, sorprendiendo en la iglesia, que se le predique bonito, usted puede venir como quiere, y va para el cielo, que se le mentira, que es diablo, amén, alabado sea Dios, la gente dice que sin paz, y sin tantilada, nadie, verá el Señor, alabado sea el nombre del Señor, glorificamos Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo, amén, y a veces el hermano o la hermana, se levanta contra el predicador, contra el pastor, tal vez a él no le dice, pero ese escondido, se lo está comiendo, glorificamos el nombre del Señor, el hermano por mí lo dijo, glorificamos el nombre, quizás le contaron, no, es que ayude a los cielos, que no hace tu vida, alabado sea Dios, gloria a Dios, y de él no nos podemos esconder, bendito sea el nombre del Señor, amén, alabado sea el nombre de Jesucristo, amén, bendito sea el nombre del Señor, y hermanos sé, pero aunque habéis tenido buenos enseñadores, siempre la gente busca por su camino, alabado sea el nombre del Señor, la gente no quiere mucho obedecer a esta palabra, glorificamos el nombre del Señor, como dijo Pablo, yo no he venido, glorificamos el nombre del Señor, a anunciarles tu evangelio diferente, bendito sea el nombre del Señor, porque no hay evangelio diferente, este es el evangelio verdadero, el nombre del Señor, gloria a Dios, es la palabra de Dios, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios, adoramos a su voz, alabado sea el nombre del Señor, amén, gloria sea Dios, sí, escribe al ángel, porque él era el encargado, que tenía que predicar, sí, alabado sea el nombre del Señor, amén, gloria sea Dios, gloria a Dios, le digo a Jehová, este que te oigan o no te oigan, tú háblale, sí, gloria sea el nombre del Señor, sí, de manera que nosotros salimos de nuestra responsabilidad, bendito sea el nombre del Señor, sí, gloria sea Dios para siempre, sí, pero, la persona tiene que estar consciente, de que si no está mereciendo a la palabra del Señor, no esté el cielo nuevo, ni quiera nuevo, es verdad, sí, alabado sea el nombre del Señor, amén, hay muchos que las dos manos levantan, me voy conmigo, me voy conmigo, me voy conmigo, alabado sea el nombre del Señor, porque sus señores dicen todo lo contrario, el árbol mismo del Señor, por su fruto se conoce, un palo de mano no lo puede ver el coco, jamás, alabado sea el nombre del Señor, gloria sea Dios para siempre, sí, saben porque a veces, a veces no nos atrevemos a hablarle al amigo de Cristo, porque nos conoce, amén, sí, sí, es verdad, sí, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios, santo, allá en el Salvador, dice un hermano que, él de ese tiempo no era cristiano, y la mamá de él, estaba invitando a otra persona, vamos a la iglesia, y que la dispongo te vas a convertir, cuando se convierta usted, alabado sea el nombre del Señor, que bueno, y eres miembro en la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, cuando se convierte usted, porque ya no se le ha pegado la pistola, santo, dice que era cristiano, el ungido hermano, alabado sea el nombre del Señor, gloria sea Dios para siempre, hay gente que todavía no ha dejado la mundanalidad, pero quiere ir al cielo, un momento, tiene que reflexionar, que de esa forma usted no va a ir al cielo, tiene que nacer del agua y del espíritu, para poder entrar al mundo de los cielos, gloria sea Dios, porque cosa inmunda no puede entrar, bendito sea el nombre del Señor, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diétera, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, santo, cierto, si, usted pensó que el Señor no sabía lo que te hacía, gloria sea el nombre del Señor, yo conozco tus obras, yo sé para donde sale, el tiempo que te haces del pulpo, alabado sea el nombre del Señor, cuando no vienes al pulpo y pones el pulpo, yo sé lo que haces, de verdad, sí, alabado sea el nombre del Señor, sí, gloria sea Dios para siempre, sí, gloria a Dios, gloria sea el nombre del Señor, bendito sea el Dios, sí, gloria sea Jesucristo, gloria a Dios, Él conoce nuestras vidas, es cierto, Él nos conoce perfectamente bien, sí, mayor que nosotros mismos, sí, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios, pásale hermanita, vamos al pulpo, ay hermano, mira que dolor de cabeza, santo, y los mentirosos no tienen parte, en el reino de los cielos, es verdad, alabado sea el nombre del Señor, la Biblia dice que el padre de mentiras, es el tío, y al que miente así con el diablo, alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor, pero la verdad, gloria sea el nombre de Jesucristo, el que practica el pecado, y se va a crecer el diablo, gloria sea el nombre del Señor, con una mentirita piadosa, que es piadosa, gloria sea el nombre del Señor, delante de Dios, sea usted la haga pequeño, la haga como la haga delante de la iglesia, es una mancha de su vestidura, bendito sea el nombre del Señor, gloria sea el nombre del Señor, gloria sea el nombre del Señor, y esa vestidura no está resplandeciente, le digo que usted tiene granables problemas, alabado sea el nombre del Señor, yo conozco tus obras, lo que hace es con buena voluntad, y lo que hace es de mala gana, hermano mire, a usted el lunes que toca, o el martes le toca el acero, ya me volvieron a poner a mí alabado sea el nombre del Señor salva a mí, mi hombre como que no hay más no hay más santo usted no lo hace de buena voluntad es verdad alabado sea el nombre del Señor usted no lo hace como por la obligación porque los hermanos no dejan alabado sea el nombre del Señor no porque en su corazón nos da la disponibilidad la gratitud de poder hacer con gozo alabado sea el nombre del Señor gloria sea el nombre del Cristo hermanos somos un cuerpo en Cristo alabado sea el nombre del Señor y nosotros hermanos de mal tenemos que sentir lo que el hermano siente alabado sea el nombre del Señor verdad si le ponen a un cargo, desempeñenlo con gozo con armonía con gratitud delante del Señor no anden renegando el Cristo sea el nombre del Señor alabado sea el nombre del Jesucristo mi hermano se piensa en fallo usted viene en el chalotaño amén con la ayuda del Señor gloria sea el nombre del Señor gloria sea Dios para siempre porque nosotros tenemos que no solo pararnos aquí porque ya se paró aquí ya si le dicen hermano usted que alabado vaya pero no alabado sea el nombre del Señor santo el hermanito el hermanito a quien se lo ha mandado como otro dice gloria sea el nombre del no se que a él que lo está mandando él tiene que ir gloria sea el nombre del Señor yo conozco tus obras gloria sea el nombre del Señor y tu arduo trabajo gloria sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor amén y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos bendito sea el nombre del Señor y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos en otras palabras hijos del diablo y has sufrido y has tenido paciencia mire que el ministro sufre con tanta gente para él si es verdad alabado sea el nombre del Señor amén bendito sea el nombre del Jesucristo amén gloria sea Dios porque se le dice hermano a ustedes mire usted tiene que ir y que se mete en mi vida a eso santo Dios si yo me voy a conducir como yo quiera hay mujercita que dice ni a mí ni a mi esposo me mando gloria a Dios y mi tata ni mi nana me mandaban ahora el pastor quiere mandar santo Dios alabado sea el nombre del Señor gloria sea Dios para siempre bendito sea Dios usted tiene que sujetarse a estas palabras que quiera o no quiera bueno si es que aquí le irán al cielo pues y si no que se diga así como va gloria sea el nombre de Jesucristo bendito sea el nombre del Señor y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado altamente por amor de mi nombre y nos has desmayado bendito sea el nombre del Señor o sea que siempre estaba firme gloria sea el nombre del Señor aunque sufriendo de darle y con paciencia trabajando altamente alabado sea el nombre del Señor pero ahí estaba bendito sea el nombre del Señor gloria sea el nombre de Jesucristo pero aquí viene el problema gloria sea el nombre del Señor pero tengo que enterarte que has dejado tu primer nombre gloria sea el nombre del Señor ay hermano esto si casi a nadie le gusta bendito sea el nombre del Señor pero es la verdad en ese tiempo que estamos viviendo últimos tiempos sabe de que el primer amor es el que se ha terminado alabado sea el nombre del Señor ¿sabe? ahora la hermana si le da le da la mano a la otra hermana pero no se le da con aquel gozo alabado sea el nombre del Señor porque alguien le contó que la hermana dijo tal cosa y quizás la hermana lo dice bendito sea el nombre del Señor alabado sea el nombre del Señor alabado sea el nombre del Señor en la iglesia hay enemistades ahora como que como que al más ratito se le está yendo alabado sea el nombre del Señor gloria sea Dios para siempre ¿sabe que el hermano no se habla mucho con otro hermano? bendito sea el nombre del Señor gloria sea el nombre del Señor se tiene algo guardado en el corazón que se llama odio se llama rencilla raíz de amargura y con esa maleta no puede ir para el cielo alabado sea el nombre del Señor tiene que limpiarse de toda contaminación porque eso es contaminación para el alma bendito sea el nombre del Señor gloria sea el nombre del Señor antes miren los hermanos contentos entraban al culto a orar ahora a masticar alabado sea el nombre del Señor ahora platicar con el hermano con el hermano y el hermano que no tenía días de no verlo si usted quiere platicar con él vaya a la casa pero aquí es para adorar a Dios alabado sea el nombre del Señor tome en cuenta que cuando usted viene a este lugar aquí está el Señor y que usted viene a estar delante de Él no delante de los que van a estar aquí delante del Señor todos venimos para estar delante de Él y cuando usted comienza a derramar sus lágrimas delante de Él comienza a bendecirlo que pasó con esas lágrimas que usted derramaba antes en el altar bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre de Jesucristo ¿saben los cultos bendecidos? cuando los hermanos llegaban a la iglesia y comenzaban a orar ¿verdad? y cuando uno venía entrando los hermanos orando gozando Señor, Señor otros cantando alabanza y todo era un gozo, una felicidad pero eso se terminó alabado sea el nombre del Señor eso se ha terminado bendito sea el nombre del Señor ¿verdad? el hermano o la hermana que venía con problemas de salud de edad enfermo de diversas enfermedades gloria sea el nombre del Señor y venía delante del Señor y le decía Señor yo sé que Tú me sana yo sé que Tú eres mi doctor yo sé que Tú eres poderoso y cuando llegaba a la casa llegaba sana llegaba sana ahora cuando el médico alabado sea el nombre del Señor a ver que me dan mi médico mi médico está en el cielo alabado sea el nombre del Señor gloria sea el nombre del Jesucristo y sabe que cuando ya gastó todo entonces viene el Señor lo deja para tu último mire yo le llamo a eso sin ver pensar alabado sea el nombre del Señor porque el Señor es primero en todo bendito sea el nombre del Señor ¿usted no puede dejar para tu último el Señor? gloria sea el nombre del Señor no, no el Señor es primero gloria sea el nombre del Señor si usted ve delante de Él Él lo sana porque Él es sanador el tiempo de los milagros no ha pasado eso está en vigencia hasta el día de hoy y mientras la iglesia esté en la paz de la tierra estará en vigencia alabado sea Dios porque Dios nos ha dado la bondoridad alabado sea el nombre poderoso del Jesucristo bendito sea el nombre del Señor gloria sea el nombre del Señor gloria a Dios allá cuando está tirado le llamo al pastor el nombre oh de por mí que estoy mal pero es doctorante alabado sea el nombre del Señor allá tirado en la cama y uno pelando en la rodilla gloria sea el nombre del Señor alabado sea Dios para siempre bendito sea el nombre del Señor cuando va a recibir usted así una respuesta gloria sea el nombre de Jesucristo hermano si usted pide oraciones que usted también tiene que orar gloria sea el nombre del Señor porque nosotros podemos orar con usted pero si usted no se pone a la disposición usted no va a recibir nada bendito sea el nombre del Señor usted va a pasar allí ya está muerto alabado sea el nombre del Señor gloria sea Dios para siempre bendito sea Dios hermanos alabados sea el nombre del Señor pero y cuando el hermano dice hermanos el domingo tenemos ayuno no desayuno ayuno ay mi hermano alabado sea el nombre del Señor mire uno va a agarrar para el mol otro va a agarrar para el chino otro va a agarrar para el bárbaro pero a la iglesia no se sabe y a veces vienen que ya el culto se comenzó y era de culto era de ayuno alabado sea el nombre del Señor y unos cinco vinieron ahí y de repente para más el colmo que estando allá y que el hermano está pelecando aquí con fervor con gozo comienza a retroceder y es que hombre cuando es que va a dejar el predicado alabado sea el nombre del Señor gloria sea el nombre del Señor yo ya no voy antes y comienza una vez de un lado y para otro ya no quiero ir gloria sea el nombre del Señor bendito sea el nombre de Jesucristo hermanos amados Dios tenga misericordia y nos ayude pero es necesario de que nosotros nos detengamos gloria sea el nombre del Señor como le envíe a Dios el mensaje al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremia le dice paraos en los caminos y preguntad por la cena antigua cuál sea el buen camino y andad por él y a mí el pueblo soberano dijo no andaré como es que cuesta alabado sea el nombre del Señor mire si está delante de una congregación a usted le parece que es fácil esto no es fácil se lo digo porque yo ya he estado con misericordia del Señor cuando los hermanos me vuelvan a poner yo sentí una carga para qué le voy a decir yo sentí una carga que me cayó y dije Dios me iba a ayudar porque yo solo jamás alabado sea el nombre del Señor pero hermanos estuvimos ahí por misericordia del Señor el Señor nos ayudó bendito sea el nombre del Jesucristo hermanos este es un compromiso grande alabado sea el nombre a veces nosotros somos cobardes y no valoramos lo que el pastor está haciendo bendito sea el nombre del Señor alabado sea el nombre del Jesucristo yo conozco tus obras alabado sea el nombre del Señor pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor que pasó cuando nosotros aceptamos cuando la hermana decía ayuno es que estábamos aquí en ayuno cuando la hermana decía vigilia amén cuando la hermana decía hermano mire fíjense que la hermana fulanita de allá está enferma amén hermano amén todos por el camino mire y ahora se le hable mire perdona está enferma esta es buena alabado sea el nombre de ese Dios mire que terrible alabado sea el nombre de Jesucristo sabe que en el tiempo antiguo conocemos a los mártires como unos hombres que sufrieron extremas y duramente alabado sea el nombre del Señor y a ellos los buscaban alabado sea el nombre del Señor para matarlos gloria sea el nombre del Señor o sea los enemigos la iglesia los tenía fuera pero ahora están adentro el diablo ha cambiado la táctica como vio que allá ya no les funcionó mucho verdad porque entre más matadas la iglesia más crecía ahora se le dio la iglesia alabado sea el nombre del Señor el aire aquí los tiene ahí que están impresos no pueden decir un amén no pueden decir un gloria a Dios una aleluya le cuesta alabado sea el nombre del Señor hermano queremos ir al cielo y allá hacia nada por toda la eternidad alabado sea el nombre del Señor allá solución y el avance Juan dice que allá no habrá tristeza allá no habrá llanto allá no habrá dolor allá habrá gozo allá habrá adelgazar habrá felicidad estamos con Cristo alabado sea el nombre del Señor gloria sea Dios para siempre bendito sea el nombre del Señor que pasó que usted ahora ya no viene a la iglesia que pasó que usted hoy ya no viene a la iglesia que pasó que ahora usted ya no quiere hablar por el hermano pero cuando usted esté enfermo quiere que vaya a ganar por usted alabado sea el nombre del Señor ahí está desesperado hermano que si apenas puede ver el teléfono pero no se está de llamar alabado sea el nombre del Señor ¿sabe? el amor se ha ido escaseando gloria sea el nombre del Señor no hay aquel amor no hay aquel fervor no hay aquella armonía no hay aquella felicidad alabado sea el nombre del Señor y el salmista decía mirad cuan buen y cuan delicioso es los hermanos juntos en armonía alabado sea el nombre del Señor ¿verdad? pero cuando estamos juntos en armonía o sea estamos en un mismo sentir estamos en un mismo parecer estamos en una misma mente ¿verdad? estamos en el caso del Señor estamos adorando al Señor el Señor comienza a llamar su presencia Dios comienza a hacer cosas maravillosas bendito sea el nombre de Jesucristo pero ahora uno está pensando en otra cosa está aquí adentro en la casa del Señor pero su mente su corazón está pensando en el trabajo está pensando en la renta está pensando en otras cosas menos alabado sea el nombre de Jesucristo y a veces decimos yo quiero sentir tu presencia ¿y cómo lo vas a sentir en esta noche? bendito sea el nombre del Señor para sentir la presencia del Señor tenemos que estar todos en comunión con Él alabado sea el nombre de Jesucristo bendito sea el nombre del Señor pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor y aquí viene la recomendación recuerda por tanto de donde has caído ¿cierto? sí hay una alabanza que dice ¿qué te hizo mi Señor para que tú lo dejaras que te hizo mi Señor para que le dieras la espalda gloria a ser el nombre del Señor bendito sea Dios para siempre hermanos amados es necesario recordar detenerse ¿verdad? de cuán ferviente era antes de cómo buscaba a Dios y qué es lo que lo está deteniendo alabado sea el nombre del Señor gloria sea Dios para siempre y fíjense que una de las cosas que están despedazando la iglesia es el mentado feo alabado sea el nombre del Señor mire pasa cuatro cinco horas en el Facebook y en oración cinco minutos y eso yo le pongo mucho alabado sea el nombre que solo dice Señor gracias por este día y para comer mi hoy y para más si anden el trabajo y anden con amigos que no son evangélicos mucho menos alabado sea el nombre del Señor gloria sea el nombre de Jesucristo hermanos nosotros tenemos que marcar la diferencia a donde quiera que estemos a donde quiera que andemos a donde quiera hermanos que nos conduzcamos gloria sea el nombre del Señor que nuestros centros hablen quienes somos nosotros bendito sea el nombre del Señor gloria sea a Dios porque nosotros tenemos que ser diferentes aquellos que no conocen a Cristo alabado sea el nombre del Señor nosotros somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas alabado sea el nombre del Señor verdad y una luz no se pone debajo allí sino que se pone hacia arriba para que alumbre gloria sea el nombre de Jesucristo alabado sea Dios recuerda por tanto de donde has caído es necesario que vuelva sabe que a veces escucho yo una versión por ahí y dice es que el hermano está en el primer amor entonces él en cual amor alabado sea el nombre del Señor gloria sea Dios para siempre nosotros tenemos que permanecer en el primer amor alabado sea el nombre del Señor tenemos que permanecer gloria sea el nombre del Señor bendito sea el nombre de Jesucristo porque aquí la recomendación de Jesucristo es que vuelva al primer amor alabado sea el nombre del Señor que recuerde de donde ha caído que vuelve a tomar esa cruz como la tomó antes que se espare en la brecha como antes se maraba alabado sea el nombre del Señor ahora cuando sea el tiempo de testificar casi nadie quiere alabado sea el nombre del Señor gloria sea Dios para siempre bendito sea el nombre del Señor hermanos es necesario recordar de donde alabado sea el nombre del Señor y mire y dice y arrepiéntete es que no te va a hacer la cosa es que se tiene que arrepentir alabado sea el nombre del Señor verdad no es que solo va a decir pues yo voy a continuar como este no tiene que arrepentirse de corazón decirle al Señor a la verdad yo te he estado fallando Señor a la verdad yo me he olvidado de la oración Señor a la verdad yo me he olvidado de la oración Señor es cierto yo le he estado sintiendo la vigilia Señor me he puesto este pretexto y me he puesto lo otro Señor usted dice licorio yo me arrepiento alabado sea el nombre perdóname y ayúdame y él le va a ayudar alabado sea el nombre del Señor porque el Señor dice acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros alabado sea el nombre del Señor cuando nosotros nos acercamos a él él se acerca a nosotros nos abraza bendito sea el nombre del Señor nos fortalece y nos ayuda para seguir adelante alabado sea Dios para siempre bendito sea el nombre del Señor recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras gloria sea el nombre del Señor y haz las primeras obras como quien dice aquello que hiciste y ya no te funciona tienes que iniciar de nuevo alabado sea el nombre del Señor verdad que es triste que uno ya haya hecho un trabajo y le diga mire esto no está bien así lo va a desbaratar y lo va a hacer de nuevo ay Dios mío eso no es fácil alabado sea tener que desbaratar tener que construir de nuevo le digo que como que llegue a la prueba así se trata esto alabado sea el nombre del Señor verdad aquello que hizo antes como que ya no funciona mucho alabado sea lo llamo de toma y cuenta tiene que regresar y hacer las primeras obras alabado sea el nombre del Señor recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras y aquí está el detalle pues si no venderé pronto a ti y quitaré tu candelero alabado sea alabado sea el nombre del Señor en otras palabras están por arrebatarle su corona alabado sea el nombre del Señor y se la van a entregar a otro gloria sea el nombre del Señor no permita que le quiten su corona alabado sea el nombre del Señor usted tiene que pelear la buena batalla gloria sea el nombre del Jesucristo el don Pablo le dice a su hijo en la fe Timoteo procura a venir a mi pronto porque estoy a punto de ser sacrificado he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada una torera de justicia la cual me dará el Señor me gusta en el día y no solo a mi sino a todos los que aman y esperan su marina alabado sea el nombre del Señor gloria sea Dios para siempre hermanos para ser colorados hay que pelear la batalla alabado sea aunque nos cueste aunque vayamos caminando quizás ahí a poquito alabado sea el nombre del Señor pero hermanos como decía la maestra por allá despacio buena letra alabado sea el nombre del Señor o sea despacio seguro alabado sea el nombre bendito sea el nombre poderoso del Señor gloria a Dios gloria sea Dios es de tener mucho cuidado alabado sea el nombre del Señor porque este algo maravilloso reservado para nosotros bendito sea el nombre del Señor pero nosotros tenemos que pelear por alcanzar eso porque hay un enemigo que no quiere que nosotros lleguemos ahí no quiere que nosotros tomemos esa corona él sabe que ese lugar es hermoso él sabe que ese lugar es maravilloso y por eso está luchando alabado sea el nombre del Señor verdad y por eso es que a usted le pone sueño a veces cuando viene el culto verdad y a veces usted está ahí como que está inustado alabado sea el nombre del Señor verdad está botezando se está dormiendo se está retorciendo alabado sea el nombre del Señor está pensando otra cosa Satanás está trabajando el que va a reprender ese demonio alabado sea el nombre del Señor gloria sea el nombre de Jesucristo sabe de que alguien que no ha tenido una experiencia con los demonios no sabe de que se trata esta guerra alabado sea el nombre del Señor pero aquel que ya tuvo una experiencia se da cuenta que los demonios son reales y que es una guerra que tiene que apalear alabado sea el nombre del Señor lo importante es que a nosotros nos han dado la autoridad en el nombre de Jesucristo de jatar de todo demonio de jatar de todo principado de jatar de toda potestada de jatar de todos los gobernadores de la región de la celeste bendito sea el nombre del Señor a nosotros nos ha dado esa potestada el Señor le dio a sus discípulos y me seré testigos alabado sea el nombre del Señor cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo alabado sea Dios a nosotros nos han dado el Espíritu Santo para que a través de él nosotros podamos vencer alabado sea el nombre del Señor en cierta ocasión yo estuve en una guerra terrible con un demóquilo el nombre del Señor y la última vez yo estaba en la marca y yo sabía que siempre cuando me encontraba a hablar de las 12 o de las 1 de la mañana para abajo yo quería descansar quizás como esas de las 3 o 4 de la mañana ya no podía porque el demonio se paseaba por la casa arriba alabado sea el nombre del Señor y en esa ocasión me agarró la marca y le quise ser estrellado en la pared y le dije en el nombre de Jesucristo te reprendo alabado sea el nombre del Señor y no le escuché un paso más porque si hay cosas que los demonios detienen es el nombre de Jesús gloria sea Dios por eso Pablo dice que se le ha dado un nombre que es sobre todo un hombre para que en el nombre de Jesús se doble toda religión de los que están en los cielos en la tierra y aún de los de la tierra y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre bendito sea el nombre de Jesucristo bendito sea el nombre del Señor gloria sea Dios pero dice pero tienes esto y aborrecese de las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco esta era una secta pagana alabado sea el nombre del Señor los cuales hermanos eran mi obra atrás alabado sea el nombre del Señor y rotundamente ellos rechazan la doctrina de Jesucristo o el evangelio de Jesucristo alabado sea el nombre del Señor gloria sea Dios para siempre pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas en otras palabras le agradaba a Dios alabado sea el nombre del Señor porque tampoco él estaba de acuerdo con él bendito sea el nombre del Señor el que tuviera oído dice oiga yo no sé cuánto tiene oído ahí alabado sea el nombre del Señor el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia alabado sea el nombre del Señor gloria sea Dios al que enciende dice le daría a comer del árbol de la vida y el cual está en medio del paraíso de Dios que lindo y que maravilloso primero llegamos nos sentamos a la mesa a la boda de la cena del cordero después nos da a comer del árbol de la vida gloria sea el nombre del Señor ¿saben qué? eso va a ser de gozo de alegría bendito sea el nombre del Señor y todos queremos ir para allá pero es necesario recordar de dónde hemos caído y hacer las primeras obras y continuar hacia adelante bendito sea el nombre del Señor ya sea que la muerte venga o que Cristo venga pero estar preparados para irnos con Él bendito Dios alabado sea el nombre del Señor gloria sea el nombre de Jesucristo hermanos amados nos gozamos en el Señor porque como dijo aquel varón hasta aquí nos ha ayudado me he gozado juntamente con ustedes alabado sea el nombre del Señor y espero de que esta palabra sea de bendición para cada una de nuestra vida regrada y reflexionemos alabado sea el nombre del Señor como andamos delante del Señor gloria sea el nombre de Jesucristo y es necesario estar bien con el Señor para poder irse con Él bendito sea el nombre del Señor verdad porque de otra forma si no estamos bien va a ser lo que está y yo eso no se lo deseo a nadie alabado sea el nombre del Señor a nadie alabado sea el nombre del Jesucristo vamos gracias a Dios por la palabra del Señor gracias a mi hermano porque me selló este tiempo verdad y Dios los bendiga a todos vuestras manos que reciben con nosotros gracias a Dios por la palabra de este momento bendiga a mi hermano Adrián por esa hermosa palabra es una palabra que tenemos que meditar de donde estaba el nivel de nosotros espiritual y como ha bajado bendito sea el Señor estamos por culminar un año bendito sea el Señor y es de reflexionar ser mejor este año que venga bendito sea el Señor porque los tiempos se están cumpliendo vaya a ser que los haya dormido y no los podamos ir con nuestro Señor Jesucristo Dios bendiga la palabra escudriñemos la palabra porque ella es la que nos da vida así es que vamos a pasar a otro momento es que vienen los renuevos del Señor en Venezuela bendito sea el Señor ya le estoy cambiando el nombre pero Dios bendiga es bonito Dios lo va a sacar hacia adelante así es que en vencer le queda el tiempo bendito Dios gloria gloria hermanos y hermanas que el Señor les bendiga Les pido que se pongan de pie y vamos a cantar a la mancha 43. Se ha presentado el sacerdote con su campanilla de bendición. Se ha presentado el sacerdote con su campanilla de bendición. Este es el ángel de la cierta iglesia que se pasea en este lugar. Este es el ángel de la cierta iglesia que se pasea en este lugar. Yo ya sabía que ya venía la bendición. Yo ya sabía que ya venía la bendición. Oía cánticos y era cánteles que ya venía a acompañar. Oía cánticos y era cánteles que ya venía a acompañar. Son las estrellas de las siete iglesias que vienen brillando en bendición. Son las estrellas de las siete iglesias que vienen brillando en bendición. Y candeleros vienen brillando y como antorchas a iluminar. Y candeleros vienen brillando y como antorchas a iluminar. Son las estrellas de las iglesias que vienen brillando en bendición. El Dios que está, el Dios de Jacob, el Dios de nosotros en este lugar. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Es para mí un privilegio muy grande de parte de Dios poder presentar a la sociedad juvenil y merecer, los cuales han aprendido son los hermosos textos para la honra y la gloria de nuestro Dios y comienza de la siguiente manera. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros, de que es y que era y que hay de mí y de los siete espíritus que están delante de su corazón y de Jesucristo el testigo fe, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros crueldos y nos hizo reyes y sacerdotos para Dios, su Padre, a Él sea gloria y imperio por todos los hijos. Él es el que viene con las lumbres y todos los ojos de verdad y todo lo que les traspasaron y todos los señores de Él que era lamentación por Él. Yo soy el alfa y 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 el alfa. Amén. Amén. Que bueno. Yo Juan y vuestro hermano y co-participé en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por la causa de la palabra. Sí. El testimonio de Jesucristo. Estaba en el espíritu en el día del Señor. Gloria a Dios. Y oí un gran voz detrás de mí que decía, yo soy el alfa y 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 el alfa. Sí. 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 El misterio de las siete estrellas que he visto en mi destra, y de las siete candeleras de oro, las siete estrellas son ángeles de las siete iglesias, y las siete candeleras que he visto son las siete iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en el mes, el que tiene las siete estrellas en su destra, el que anda en mi destra, dice esto. Yo conozco tus obras, hablo de trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los dos malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has fallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado altamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amén. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primera voz, y no has cortado de donde has caído, y haré bien, y haz la primera hora, pues si no venderé pronto a ti, y quitaré tu candeleo de tu lugar. Amén. Yo te tiene un oído, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. Sí. A mí me encierra, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escriba al ángel de la iglesia en el esquina. El primero y el posero, el que estuvo muerto, y yo, dice esto. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza. Pobreza, pero todo es rico. Y la plajera de los que se dicen ser judíos. Y no lo son sino sinagoga de Satanás. No te va a ser nada lo que vas a parecer. Él y el diablo echará a algunos de vosotros en la casa para que se robaron. Y deis tribulación por diez días. Sed fiel hasta la muerte y yo te la dejo. Javier. Gloria a Dios, que bueno. Y escriba al hombre de la iglesia en Pérdamo. El que tiene la espalda aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras y donde morrás. Donde está la toma de Satanás. Pero retieres mi nombre y no has negado mi fe. Si. Uno de los días que antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros. Donde morrás a Satanás. Pero tengo una poca esposa contra ti. ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam? Que el Señor Balaam va a poner tropiezo ante los hijos de Israel. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. La que yo aborezco. Por tanto, arrepiéntete. Por si no, vendré a ti pronto. Y pelearé contra ellos con la espalda de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. El que venceré, daré a comer de hermanos escondidos. Y le daré una piel de cita blanca. ¡Sí! Y le daré una piel de cita blanca. ¡Gloria a Dios! ¡Sí! ¡Amén! 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 ¡Aleluya! Y escribe el ángel de la iglesia en tía tira, el Hijo de Dios que tiene ojos, como llamas después. ¡Sí! ¡Sí! Dice esto, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postrenas, son más que las mujeres, pero tengo las pocas cosas contra ti, que toda vez que esa mujer, de esa mujer, que se puso por la justicia, enseña, y se produzca a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le daré la tierra para que se arrepentan, pero no se quiera arrepentirse de la fornicación. Y es que yo la rojo, en cama, en gran circulación, a los que con ella, todo se arrepentan, al punteran, al punteran, y los siervos al priente de ella. ¡Amén! ¡Amén! Escribe la Gente de la hands скambia, en fin de los hombres del Espírit Energie, dios y las estrellas del sexto, Yo conozco tus obras Tienes el nombre de quien vive Y estás puerto Se ha vigilado y afirma Las otras cosas que estás Para medir Porque no hay nada de tus obras Que crees que te late de Dios Acuérdate, pues de lo que has recibido Y oído Y cuando te arrepientes Pues si no me das el beso Y no sabrás Que ahora te estoy sobre ti Pero tenes unas pocas tesoras en sangre Que no marcha de su vestido Y no hará un río ¡Gloria a Dios! El que bien será y será vestido ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El que bien será y será vestido ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Escriba al ángel de tu iglesia A Filadelfia Esto dice el santo El verdadero El que tiene las llaves de la vida El que abre Y ninguno se abre ¡Sí! El que cierra Y ninguno abre ¡Sí! Yo conozco tus obras He aquí y he puesto delante De ti una puerta abierta Lo que nadie puede ser Porque aunque tengas pocas fuerzas Has mantenido mi nombre Y has guardado mi palabra ¡Amén! 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 Lo que tienes para que Dios no tomate el corona, al que hiciera llegaré con un nombre en el templo de mi Dios y nunca más salte de ahí. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Y el nombre de Dios en el cual asciende el cielo de mi Dios y en el nombre de Dios y el nombre de Dios y el nombre de Dios en el que espiritualiza la gloria. Amén. Gloria a Dios. Acuérdame después de lo que has recibido y oído y guardado y arrepiento. Si no verás, vendré sobre ti como de Dios y no sabrás a qué orarás sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en sedes que no han echado su peso. Vendrán conmigo en vestiduras blanjas. Más de luz. Vendrán conmigo en vestiduras blanjas. Señor, doble su nombre. Delibre de la vida y confesaré su nombre del Padre y delante de su Padre. El que tiene la vida y el Padre y el Espíritu dice, gracias a su Señor. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Porque el que tenga pocas fuerzas ha guardado mi palabra. No han negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. No lo que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Cuando has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que has de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Escribe el ángel de la odisea. He aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. O allá fuese frío ni caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado. Un miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres olos refinados de fuego para que seas rico y vestidura blanca para vestirte, para que cubres tu vergüenza, para que cubres tu desnudez. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres olos refinados de fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colillo para que veas. Yo reprendo el castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé que yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él. Al que nos quiere, le daré que se siente conmigo en el trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Sea con cada uno de vosotros. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Es para nosotros un privilegio muy grande que parte del Señor el poder estar en este día en frente de un pueblo santo. Lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dándole la honra y la gloria al Señor. A través de estos hermosos textos. Esperando que haya sido de honra y gloria para nuestro Dios. Y de mucha bendición para cada uno de nosotros. Mientras yo escuchaba el mensaje de mi hermano. Yo decía, el mensaje de nuestro hermano es similar a la participación que nosotros traemos. Yo creo que Dios nos está hablando de muchas maneras hermanos. Y ya que estamos casi a punto de terminar este año. Que sea Dios el que nos ayude. El que nos dé la fuerza para poder seguir adelante. Y para poner por obra su santa y bendita palabra. Y al igual de malos como su palabra dice. El que tiene oídos oiga. Lo que el Espíritu está diciendo. A la iglesia de Washington. En esta hora. Yo me siento contenta. Me siento agradecida con el Señor. Dios bendiga a cada jovencito. Dios bendiga a cada maestra. Y que sea Dios el que nos ayude. El que nos dé la sabiduría. Amén. El que nos dé la capacidad. Para poder conducir e instruir a estos niños en la palabra del Señor. Ya que ellos son el futuro de esta iglesia. Sí. Yo estoy muy agradecida con el Señor hermanos. Pero Dios ahora también. Vamos a pasar a otro tiempo. El cual es de entregar a uno de nuestros alumnos. Y lo vamos a pasar a la juventud de esta iglesia. Y en esta oportunidad le toca a nuestro hermano Jacob. Así es que yo les pido. A nuestro hermano Jacob que pase al frente. En esta hora le vamos a hacer entrega de un certificado. Que ha sido presentado acá en esta iglesia. Por nuestro pastor y por cada una de nuestras maestras. Mana Rosiver, Mana Esmeralda. Como un reconocimiento por él haber cumplido con la escuela dominical. Ha sido un jovencito muy esforzado. Muy ejemplar. Que siempre ha estado atento. Aprendiendo de la palabra de los señores. Así es que en esta hora le vamos a hacer entrega de un diploma. También le vamos a hacer entrega de una biblia. Esperando que sea de mucha bendición. Y al igual que Pablo le dijo a Timoteo. En esta hora yo también le digo. Que ninguno tenga en poco su juventud. Si no sea ejemplo de los creyentes. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dios le bendiga, hermano viejo. Dios le bendiga, que bueno. Así también le pedimos a nuestra hermana Irma que pase al frente. Le vamos a hacer entrega de un reconocimiento. Dios le bendiga por haber confiado en nosotras. Y siempre enviar a nuestro hermano a la escuela dominical. Dios le bendiga. Dios le bendiga a nuestro hermano Merza también. De una manera muy especial. Si, hermano este varón. Dios le bendiga. De haber confiado en nosotros. Si. Dios le bendiga. Así es que hermanos. Esperamos que haya sido de mucha bendición nuestra participación. Y vamos a dejar a nuestra hermana Daisy. Con la alabanza de salida. Por Dios. Dios le bendiga. Amén. Soy yo soldado de Jesús y siervo del Señor. No temeré. Lleva su cruz. Su riego con su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Dios coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará. Dios nos coronará, Dios nos coronará. En aquella santación, más allá, más allá, en aquella santación. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará. Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará. Más allá, más allá, más allá, en aquella santación. Después de la batalla nos coronará. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará. Más allá, más allá, más allá, más allá, en aquella santación. Que siga siempre, orden, y niñera. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará. Dios nos coronará después de la batalla, nos coronará en aquella santación. Más allá, más allá, en aquella santación, después de la batalla, nos coronará en aquella santación. Dios bendiga a estos jovencitos. Dios que les dé la fuerza.